Mientras todo pasa aquí abajo, normal como todos los días, en el cielo, allí arriba, un espectáculo total. Démonos la oportunidad de ver un tiempo, unos minutos al cielo, de vez en cuando vamos a encontrar cosas especiales, maravillosas, allí arriba, mientras todo pasa aquí. Domingo de pupusas, gente. La tía de la noche prácticamente es la hora en que nos desocupamos del trabajo para comer algo. Mi vecino ha hecho unas pupusas que desde que me vine a vivir aquí, yo si ella no tiene, no como pupusas, ese no las echo yo. Pero cuando no tengo tiempo, voy donde ella, ya sé que ella echa sábado y domingo, porque son bien ricas. Bendiciones, buenas noches. Feliz inicio de semana con todas las energías puestas. Acordémonos de que Dios es nuestro protector, que Dios está en todo tiempo con nosotros. Y nada, a echarle ganas a una nueva semana. Bendiciones, gente. Bendiciones, gente. Bendiciones.